Llega el día tan esperado, llegamos a los pies de nuestra madre, Luján 2022. Madre, miranos con ternura, queremos unirnos como pueblo. Este año pedimos por ni un pibe menos por la droga. Y María nos escucha porque ella nunca nos abandona, no la abandones. Vamos a su casa, este sábado 1 de octubre, Luján 2022. María, María, allá vamos.